Bueno, ya que mis dos fans me pidieron otro video de estos, voy a seguir, arreno. ¡Basta! Igual tengo planeado ver unos cuantos capítulos más, a ver si me vuelvo a enganchar a la serie. Aunque no sé con cuánta frecuencia estaré subiendo estos videos, porque editarlos para que no me afecte el copyright es un tremendo dolor de cabeza. Literal, tuve que volver a editar como 5 veces el video anterior para que el señor YouTube no me lo bloquee. Anyways, este es el capítulo de Nino, ¿no? Ahora, según yo, este señor no ha tenido ninguna funa. De hecho, creo que es de los pocos amigos estables que ha tenido Adrien. Pero ya, comencemos. El capítulo comienza con Marinette durmiendo como toda una princesa y se despierta gritando que es el cumpleaños de Adrien. Baja a desayunar y su mamá le dice, oye floja, supongo que habrás limpido tu habitación, ese cuarto huele, uff. Y que la Mari dice, no andes chingando madre, tengo planes con mi Amix. Ah, sí? Entonces voy a limpiar yo y no sé si me encuentro con tu diario y por accidente termino leyendo tus secretos más profundos. Y la Mari dice, no hombre, ¿quién quiere saber que ando babeando por el Adrien? Que le tengo un altar ahí y le rezo todas las noches. No, 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 ya voy a limpiar yo luego mi habitación. Oye, ¿y para quién es ese regalo? Te vale madre. Digo, es una tarea que le envolví así toda bonita para que la profe se emocione y me ponga 10, sí, sí. Bueno, ahora pasamos a Adrien, pobrecito. ¿Se imaginan lo horrible que debe ser comer solo el día de tu cumpleaños? Tipo, tu papá ni siquiera te llamó, ¿sabes? Viviendo en la misma casa te hubiera llamado. Adrien, feliz cumpleaños. Bueno, bye, no sé, algo. Tú puedes, yo puedo, yo puedo. Luego vemos a la Mari intentando agarrar valor para darle el regalito de cumpleaños a Adrien. Pero Alia se harta y le dice, mija, póngase los ovarios. Y procede a empujarla haciendo que casi se caiga frente a su crush. Bravo Alia. Parece perrito asustado, ayuda. Hola. La cara de Nino llama a la policía. Estoy viendo lo que creo que estoy... ¡Les juro que nunca voy a perdonar a Thomas por haberle quitado a Chloe la oportunidad de ser un buen personaje! Tipo, tenía casi todo lo necesario para darle una buena redención sin que cambie su personalidad, pero no. Como al señor le cae mal dijo, no, 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 Chloe es mala y morirá siendo mala, punto final. ¿Serio? ¿Para qué sirves? Ok, ya. Aquí obviamente vemos que Chloe empezó como una terrible persona, egoísta, caprichosa, mentirosa. Y hasta puedo decir que incluso me parece irritante al inicio las cosas como son. Nunca me gustó como trataba a Sabrina, pero hasta eso estaba cambiando en la temporada 3, pero no. Ya, ya, voy a dejar de opinar del tema de Chloe porque podemos estar media hora aquí. Ok, ya, sigamos. Bueno, Chloe como toda buena amiga había olvidado el cumpleaños de Adrien. Y le miente diciendo que sí, sí, yo te había comprado un regalo. Era una mansión de así toda enorme, ¿sabes? Pero los de FedEx me querían cobrar muy caro el envío. Así que te voy a enviar otra cosa, ¿ya? Un yate te voy a mandar. Tú lo comprarás y más vale que sea fabuloso. Libre no Sabrina, porfa. Temo por mi vida. Al final, Marino se anima a darle el regalo y Adrien se va. ¿Pero saben quién se pone los pantalones para hacer algo por Adrien? Yo. Nino dice, no, no, mi amigo no se va a quedar sin fiesta de cumpleaños, lo juro por mi gorrita. Bueno, luego vemos que Marino al final sí decide dejarle el regalo en la casa de Adrien. Natalie le atiende y le dice, sí, sí, deja tu chingaderita ahí, ya veo si se lo doy o no. Hola. Y mientras tanto, Nino también llega a la casa de Adrien a pedirle al señor que le haga el paro, pues, y le deje tener su fiestecita a Adrien. Y que el Gabriel le dice, esa ropa, esa gorra, has de ser un weasley, ya. No, no, que mira a ese rapastrocito, ya dije que no y no es no. Ahora vete antes de que castigue a Adrien sin comer por un año. Nino se va todo achicopalado a soplar burbujitas y ve que un niño está haciendo berrincha porque su papá ya no lo deja jugar, lo cual lo hace enojar más. Pero todo esto era lo que la mariposa quería, así podía akumatizarlo. Buena, pequeño Akuma. Haz tu trabajo. Hijo la frase. Ay, no, bromita, ya no. Ese meme ya quedó en el capítulo 1. Bueno, que el señor akumatiza a Nino y le dice, te doy el poder de hacer pedas, ¿cómo ves? Mantengo mi opinión de que los primeros diseños de akumatizados estaban mejor. Bueno, Nino manda al cielo a todos los adultos y decide organizarle una fiesta de cumpleaños a Adrien. ¿Cómo planeaba conseguir los miraculous de esa manera? No lo sé. No hay que hacer, es ni tarea ni fastidio. Ni dinero, ni quien les prepare la comida, ni quien los cuide, ni quien les lave los calzones, pero eh, ya no tendrán que ir a la escuela. Guau, fue una comida de cumpleaños para recordar. Siento este Adrien más suelto, tipo, me gusta. Sabemos que Adrien siempre ha tenido una personalidad más libre, pero se supone que solo la mostraba como Kat. Ya luego se vuelve más inocente, creo. Siento como que estas son las personalidades beta de Adrien y Marinette. ¿Natalie? ¿Padre? Bueno, Adrien ve que no hay nadie en su casa y dice, hmm, sospechoso. Encuentro esto misterioso. Nah, le vale madres. Sale y ve que akumatizaron a Nino y que le va a hacer una fiesta con todos sus amiguitos. ¿Y adivinen qué? ¿Adivina qué? También le vale madres, se pone a bailar. Bueno, ¿quién puede culparlo? Es su cumpleaños, nunca tuvo una fiesta, siempre estaba solo, quería aprovechar la oportunidad, ¿no? Bueno, Chloe quiere aprovechar el bug y se sabrosea un ratito a la Adrien hasta que aparece la marinela y dice, na, 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 a mí no me van a andar comiendo el mandado. E inteligentemente decide usar sus poderes para cambiar la música. Y la Tiki le dice, ¿estás bien pente? Bueno, ya cuando Tiki se recarga, se transforma de nuevo y se va a enfrentar al Burbujas. Adrien también llega y la fiesta está completa. Uh, uh, mira esa esquivada. Uh, oh, shit. Ah, pero era una trampa. Así que antes los villanos eran listos. Bueno, ya, el Burbujas los atrapa y los manda a volar también. Y el señor mayor le dice, niño miado, ¿por qué mandaste a volar los Miraculous también? Bueno, da igual porque estos se libran rápido con el gataclismo de Kat. ¡Ladybug! ¡Ladybug! El Burbujas dice, ah, ¿les gusta Ladybug? Bueno, shinguen a su cola también y los manda a todos a volar. Bueno, con el amuleto encantado y el poder del guión, ganan de nuevo y liberan a Nino. ¡Ganamos! ¿Recuerdan que era el cumpleaños de Adrien? Bueno, al señor mayor, padre del año, se le olvidó comprarle un regalo a su hijo y le dice a la pobre Nati, me consigues un regalo o te despido, ya sabes. Así que Natalie, toda desesperada, toma el regalo de Marinette y le dice a Adrien, tu papá te compró esto, para nada se le olvidó tu cumpleaños y para nada me robé ese regalo. Adrien se pone todo happy porque, imagina, su papá siempre le regalaba lapiceros miados todos rancios y ver que ahora le dio un regalo bonito ha de ser el mejor día de su vida, ¿no? Bueno, al día siguiente Adrien llega a la escuela con la bufanda que su padre le regaló y Alia dice, qué bonita bufanda Adrien, me pregunto qué hermosa, talentosa, linda diseñadora te habrá regalado eso. Y Adrien de que, sí, sí, mi padre es un buen diseñador, ¿verdad? Y Marinette aquí toda bonita decide dejar que Adrien crea que fue un regalo de su padre porque se ve bien feliz. Y así acaba el capítulo. Repito que me gustan mucho las vibras que dan los primeros episodios, tipo todo sencillo, todo simple, una serie de superhéroes como cualquier otra. Creo que el capítulo que viene es el del pintorcito, ¿no? El que no vuelve a aparecer en toda la temporada. Eso sigue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mi recorrido y nos vemos en otro videíto. ¡Bye!